hola hola buenas buenas cómo están cómo están espero que se encuentren bien pues aquí es otro día de ayer ayer que preparamos el ceviche de coliflor pues ya es otro día y aparte de que es otro día pues ya casi es otro día porque es de noche son las 8 son las 8 de la noche ya aquí ya es otro día de ayer que preparamos el ceviche de coliflor y pues son las 8 de la noche pero lo que quiero hacer aquí con ustedes es darme una manita como lo dicen una manita de gato me voy a estar dando una arregladita con ustedes y qué les parece si igual en lo que me doy la manita o nos damos la manita aquí ustedes junto conmigo platicamos y charlamos un ratito qué les parece si bueno pues vamos a comenzar ok miren para empezar les comparto que estoy muy gustosa porque ya me hacía falta desde hace ratito una cosmetiquera y mi hija y ver al centro bueno ella va seguido al centro pero las veces que que había ido yo no había podido ir con ella entonces esta vez que iba a ir le dije hija me por favor me pues me invitas voy contigo ya desde cuando me había invitado pero pues me había ido pero ya 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 fui con ella entonces desde cuando quería cambiar mi cosmetiquera y pues ya se me hizo se me hizo cambiar mi cosmetiquera y como la que yo quería porque quería más o menos de la misma forma que tenía pero la quería de un color transparente entonces vean tenía esta desde hace mucho me gusta mucho la forma del modelo porque es muy muy amplia esta cosmetiquera es muy muy amplia y la verdad me cabían un chorro de cosas pero aquí ya nada más dejé se ve fea porque dejé la basura dejé todo todos los todos los labiales de esos que ya te tienes de que te quedan bien poquito mira pues poquito ya casi nada verdad y ahí separé ya todo dejé pues este algunos gracias a dios pedí pedí nuevos de los que me hacían falta otros este los de los que tenía pues más sí que todavía tenían los dejé pero total que cambié todos miren ya estos ya como luego dicen ya fueron entonces acá dejé todo lo que ella ya no este también también ya ven y si varios de de mary que porque porque tengo una cosmetiquera a les dije que luego les voy a grabar un vídeo verdad de todo lo que he vendido de todos los productos de catálogo que he vendido y entre ellos bueno por eso perdón tengo esta cosmetiquera porque duré varios años ahí en la empresa de mary cake entonces miren tengo esta y este me encantaba me duró por mucho tiempo y todavía está buena, o sea, nada más una lavadita la he lavado y pues queda como nueva y una lavadita y queda súper bien, pero pues ya, 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 ya creo que era tiempo de cambiarla, entonces pues ya, gracias a Dios se me hizo y vean la que conseguimos en el centro, vean, esta es la que compramos, acá tiene como tornasol, me gusta mucho porque tiene como tornasol y es transparente de acá, tiene casi la misma forma que la otra está grande y adentro de esta trae este estuchito, como quien dice otra cosima tijerita, pero igual esta voy a ver si me la quedo yo o está nueva, la puedo guardar para un regalito para alguien o ya veo si, si me la quedo yo y lo ocupo, pero pues vamos a ver porque con esta me queda súper bien, esta les digo es transparente y aquí tengo todas mis cosas, todo lo que ocupo, todo lo necesario, me encanta, me encantó, me gustó muchísimo la cosmetiquera esta vean, está súper padre, súper bonita que está, ok, y les digo, aquí venía esta, vamos a reservarla ahorita, ya veremos si me la quedo o para un regalito o un detalle o a ver qué, pero está hermosísima también, y esta venía aquí adentro, así, esta venía así, ok, pero bueno, pues vamos a comenzar, voy a este, a ir sacando mis cositas y bueno ahorita platicamos, bueno para empezar yo ya estaba viendo aquí, miren que a cada rato acá, ya traigo bien, bien marcadita mi raíz de mi canita, si se fijan, les digo que soy bien canosa desde, casi, oigan, casi casi diría, soy bien canosa desde nacimiento no, ya nada más porque, no digo desde nacimiento, pero pues desde que tenía como, las primeritas primeritas me salieron como desde los 17 años, ya tenía unas cuantas más, como a los 19 y ya pues de ahí, pues no hombre, pues ya, ni les digo, verdad, pero vean, qué diferente se ve uno, verdad, con una manita de gato, una retocadita así, y veanme ahorita aquí como, pues como me veo, no, este, con mi raicita, ¿qué hago? cuando ya traigo mucha, pues hay unos retocadores de raíz que nada más, este, preparas un poquito, sin ser todo el tinte y te lo retocas, cuando ya traigo mucha, pues me echo el tinte completo, pero cuando es poquita, es en tres fases, si traigo más o menos, pues ya es el retoque de raíz, de esas que vienen en unos paquetitos, ¿vean? y si, si es este, más o menitos, y si es mucho, pues el tinte completo, si es poquito, ¿qué hago? fíjense qué hago, hay unos que son en spray, yo he conseguido un spray, la verdad, a mí no me gustaron, siento que no, pues no, como que no agarran bien, no fijan bien, este, no sé, no me gustaron a mí, entonces como ahorita lo traigo, este, así mi tono natural, ¿saben qué? bueno, el rimel que ahorita estoy usando es este, es The Apple, es, es una marca muy, muy, este, pues que la puedes encontrar en cualquier lado, yo la compro aquí en tiendas de Guadalajara, donde venden todos los productos de barnices, incluso tintes, todas esas, este, que tú ves ahí, que tienen ese tipo de productos, aquí en Guadalajara, este, y seguramente por decir en el centro de México, en el centro de San Luis Potosí, en la ciudad donde estés, muy probablemente, y te lo digo porque, pues si, si podría recomendártelo, sí te lo recomiendo, porque es, este, este, es con aceite de aguacate, y la verdad, aparte de que tiene un olor bien rico, y estos no son muy caros, aparte de que tienen, no me acuerdo cuántos salen, pero, pero es, es que yo, la vez que fui, me traje como, como cuatro, no sé si cuatro o cinco de una vez, porque, pues luego, este, de aquí a que va uno la vuelta por este, y luego se te anda acabando, entonces me traje como cuatro, y entonces es de aceite de aguacate, y este te deja las pestañas súper largas, te las engruesa y te quedan bien bonitas, ¿no? total que este es el que, este, uso, y, pero ahorita les digo el tip que hago, ok, entonces, ¿qué es lo que hago? cuando traigo poquita, que ahorita traigo poquita, bueno, o sea, sí se, así se ve, sí se ve, sí se marca, pero como sé tener a veces mucha más, es poquita, miren, vean, cuando tengo así de poquita, lo que hago es, tarán, usar este, pero no crean que uso el mismo, lo traigo marcado, le puse barniz aquí, sí se ve el barniz, y este que tiene, que está marcadito, pues para saber cuál es el que uso solamente en mis ojos, ok, este es para mis pestañitas, y el otro lo uso para mi cabello, cuando traigo así poquito, es así, para, para mi cabello, y déjenles enseño el sobrecito que uso cuando es más o menos, bien, entonces vean, este es el que yo utilizo para, este, cuando traigo más o menos, o sea, un poquito más de esto, un poquito más de esto, es cuando utilizo este, y ya bueno, pues me aguanto otro ratito, ok, este utilizo cuando traigo más o menos, cuando traigo más, más todavía, utilizo este, ese es el que utilizo, me sale muy bueno, la verdad, me ha gustado este, sí, ya sabes que cuando usamos tintes, pues luego andamos en que usamos un, otro, otro, hasta el que traemos con el que nos agrada, con el que nos sentimos bien, nos gusta, y este, pues me ha caído muy bien, este trae una ampolletita, que según, bueno, supuestamente es aceite de aguacate, pero sí, sí te lo deja bien, se siente, pues agradable, se siente bien, ese es cuando ya es más, más o menos, y cuando es poquito, cuando es poquito, que me empieza a salir, ¿qué hago? ya les decía, con este, y pues tengo el de mis pestañas, separado, y este es para este, ok, y que, que diferente se ve uno, ¿no? que diferente se ve uno, igual te las puedes, si hay personas que incluso, yo le digo a mi esposo, le digo, hay gentes que no tienen casi canas, y van a la estética, y se hacen un tratamiento, una persona me dijo, ya ven que hay unas personas que se ponen, este, un tinte, ahora sí que ese, ese look traen, que se van y se hacen un tinte que es color cana, todo, que su, su, su cabello, su tono de cabello, todo quede color cana, como plateado, ¿verdad? miren, aquí estas de aquí, ven ahorita como me voy a poner un poquito aquí, entonces, y le digo a mi esposo, le digo, las que no tienen canas, se quieren poner canas, y las que no queremos, no salen, y bueno, ¿verdad? no sé si lo dije bien, las que no tienen, quieren, quieren, y las que tenemos, no queremos, ¿verdad? pero bueno, en fin, en fin, este, hay para gustos, y hay personas que les gusta, así, y le, le digo a mi esposo, igual, vas a ver, le digo, un día me la voy a dejar así, le digo, toda ya, le digo este, le digo, pero lo, 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 el detalle que no me sale más, amiguitas, amigos, no me sale más, sino que solamente es la raíz, solamente la, la pura coronilla, no sé si a ustedes les pase, o no, o todavía no tienen, o quien es más o menos como yo, si tiene, o es canosa por genética, no sé, pero a veces no sé si les pasa que, que no te sale lo demás de, de tu cabello, pero solamente en el frente, solamente en las, ahora sí que en las, ¿cómo se puede decir?, en la raíz, en la coronilla, y bueno, haciendo esto, solamente vean, es un poquitito aquí, un poquitito acá, es la pura coronilla, y ya, como si nada, vean, entonces, así duro otros días más, ya cuando tengo un poquito más, les digo, las del sobrecito, esta es una toallita húmeda, ah, aquí tengo toallitas húmedas, las compro en el paquetito y las vacío en este bote, entonces ya esta con esta, pues me, me desmancho el excesito que me quedó ahí, ahorita si agarro mi maquillaje, este líquido, mi CC Cream, con esta toallita me limpio los deditos, porque nunca me ha gustado, he intentado echarme la CC Cream, o el maquillaje líquido, con, con brochitas, y tengo brochas, pero no, no, este, no me gusta, no me gusta como queda, me la pongo con los dedos y me queda mucho mejor, y me agrada, y me gusta como se me ve, entonces, pues ahorita nos estamos dando esta manita, y dirán, Normita, pues ya casi te vas a dormir, ¿para qué te arreglas?, bueno, pues, a ver si me sacan a dar una vueltita, ¿verdad?, ahora sí, esperamos, primero Dios, este, dar una vueltita, este, mi esposito y yo, a ver que salimos por ahí, aunque sea, a dar el, que nos dé poquito de fresco, a comer algo, y bueno, yo lo que uso abajo, es esta CC Cream de Terramar, esta CC Cream de Terramar, esta, tiene 50% de filtro, ah, no, es cierto, FPS 20, es CC Cream 20, pero la verdad, o sea, sientes tan agradable, sea de día, sea de noche, y claro, no se diga de día mucho más, cuando sales al sol, esta CC Cream, o sea, te la súper garantizo, para cualquier tipo de piel, el tono, este, que yo tengo este, estoy usando el Medium, el Medium, ahí está, Medium, no sé si se ve, pero es Medium, es un tono morenito claro, ni, ni muy, este, blanco, ni muy oscuro, eh, ya les he compartido que soy regularcita, y este me encanta, y me queda muy bien, y, este, tiene muchos beneficios, muchos, muchos beneficios, eh, ahorita, no, no tengo aquí el catálogo, para leerle, en específico, pero, este, tiene muchísimos beneficios, si sientes bien agradable, y te deja tu piel súper diferente, entonces, lo puedes usar de, principalmente más de día, porque tiene filtro solar, te ayuda, te cubre del sol, pero, ahorita, yo me lo voy a poner, ahorita, ahorita que es de noche, y no la hace, porque, te hace sentir tu piel fresca, pero, fresca de verdad, los poritos, que se te ven abiertos, con este, tu poro, tu poro se ve diferente, entonces, vamos a ponernos este, ok, pues, ya me acabé de poner la base, bueno, mi, mi base, que la uso como base, y maquillaje, es muy completa, la verdad, o sea, de verdad, de verdad, es de, es deliciosísimo, esto se siente en la piel, esto se siente riquísimo, en tu piel, la CC Cream de Terramar, y acá, pues, como les digo, cuando termino, me limpio bien, con mi toallita húmeda, porque, pues, me queda todo en los dedos, porque no uso ni brocha, ni esponja, no me gusta, así, con mis dedos se desliza, y me gusta como, mucho como queda, queda muy padre, ok, pues bueno, esta es la CC Cream de Terramar, ok, después, lo que hago, es igual, del producto de Terramar Brands, uso polvo, uso este polvo, que es neutral, otra vez, se los enseñaba, que ya me hacía falta, que se lo encargué a mi hija, y vean, que está padrísimo, la cajita, entonces, esta sí, esta sí me la pongo con brocha, de hecho, esta trae una esponja, pero yo, este, no uso la esponja, uso brocha, aquí en este paso, para esta, uso brocha, entonces, lo que voy a hacer, es así, agarro así, y voy sellando, la CC Cream, y se ve muy padre, y te digo, lo uses de día, lo uses de noche, este, te viene quedando, súper padre, súper padre, te sella muy bien, sientes tu piel, como si no trajeras, nada, o sea, sientes lo normal, algo como muy, muy ligero, sientes como algo, muy ligero, ves, entonces, aquí ya, nos quedó, y pues vean, vean como nos vemos, súper diferentes, vean como nos vemos, si van viendo el cambio, y bueno, pues, te sientes bien, te siente agradable, vean, aquí ya estoy, con esos dos, con estos dos pasos, ok, vamos a ver, que más vamos a poner, ya nos quedó, la otra pestaña, vean, aquí ya están, las dos pestañitas, los dos ojitos, y bueno, ya nada más, nos queda, por poner un poquito, de, lo que es, este, rubor, y traigo igual, todavía los de, los de Mary Kay, si se ve, no sé si se ve, pero traigo los de Mary Kay, y traigo aquí, bueno, aquí traigo como, color ladrillito, y naranja, este se me cayó, vean, pero pues, lo devolví, lo apachurré, y lo logré, y todavía, pues con tantito, estos son buenísimos, y pues con tantito tienes, es un como color, este, naranjita, y un como color ladrillo, rojito, pero traigo acá, sueltos, este es como, un color uva, uva, algo así, y bueno, yo quiero ahorita, que será, pues yo creo, que va a tener, que ser como, un rosita, miren, porque como, el labial está así, bueno, es igual también, con brocha, tengo mi brocha, para lo que es el, el, de este el polvo, que me puse de terramar, esta, y la otra, para lo que es el, el rubor, perdón, el rubor, así agarro un poquito, así poquito, y allí, arribita del pumulito, ahí, así, nada más para dar, un poquito de color, así, vean, y vean que, diferencia se ve, cambiamos mucho, ¿verdad? Mucho, 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 ustedes, que opinan, cuando se dan una manita, les gusta darse una manita, o no se dan una manita, o que opinan ustedes, al respecto, de darse, una maquilladita, una manita, y lo último que queda es, lápiz, este, tengo de todo un poco, tengo, tengo este, este, ¿cómo se llama ese? Estanjón, también he vendido estanjón, de ahí que me gustan los productos para la cocina, para la casa, como limpiadores, y de vidrios, y demás, todo, todo lo que es, para la casa, este, y perfumes, ya ahorita, tiene rato que no vendo este, este, como les dije, estanjón, y este, este es de estanjón, este es de estanjón, me gustó este lápiz, también el que me gusta de estanjón, es este, ¿cómo se llama? este, el desmaquillante, el desmaquillante de estanjón, se los recomiendo, tienen conocidas que vendan este, estanjón, y, y, y ellas venden, bueno, si venden estanjón, este, el desmaquillante de estanjón, se los recomiendo, es muy, muy bueno, ¿ok? Entonces, miren, solamente una pasadita en mi ceja, ya quedamos, ya quedamos, ¿verdad que nos vemos bien diferentes? Les voy a mostrar acá, cómo quedó mi mesa, mi mesita de maquillar, y todo lo que les enseñé, vean, 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 déjenme bajar esto, acá está, acá está mi cosmetiquera, acá está todo lo que utilicé, ahí está, ahí está, el bote, miren, acá está, aquí está todo como quedó, ya nada más organizo todo en la cosmetiquerita, y ya, ok, pero vean cómo, quedé cambiazo, ¿verdad? Ahorita, este, ahorita que estaba así, tomé una fotito, ahorita que estaba sin maquillar, y con mi canita, tomé una fotito, y ya, este, les voy a compartir aquí el antes y el después, pero sí cambia uno mucho, ¿verdad? y te sientes bien, pero, igual, ustedes, ¿qué opinan? Respecto al arreglo personal de la mujer, les gusta arreglarse, no les gusta arreglarse, y bueno, yo soy de las que piensa que todo es importante, ¿no? Cuidarse de adentro y de afuera, si te cuidas de afuera, si te cuidas de adentro, pues ya es más fácil que te cuides de afuera, ¿verdad? ¿Y qué es cuidarse de adentro? Pues para mí cuidarse de adentro es, como les he compartido en otros videos, la alimentación, y, pero, hay una parte también importante que tenemos que cuidar, cuando cuidas tu alimentación, estás cuidando, pues ciertamente, este cuerpo físicamente, ¿verdad? Pero también, cuando cuidas otra parte importante que está dentro de ti, también estás cuidando esa parte que es importante que está dentro de ti, porque los seres humanos estamos hechos y formados por tres partes, esas tres partes que Dios puso en nosotros, es un espíritu, un alma y un cuerpo físico, ¿verdad? Y muchas de las veces, igual a muchas de las personas, ¿verdad? Se preocupan por lo que se ve afuera, y como ahorita yo que les decía, ay, mi canita, y ya se me ve, y pues voy a ir con mi esposito a cenar, y esto y lo otro, y bueno, y a lo mejor dicen, ay, el que dirán, ¿verdad? Ya se me ve la cana, y que no estoy maquillada, y todo eso. Pero fíjense que muchas de las veces, así como se ve lo de afuera, se ve lo de adentro. Si tú, aunque no tengas maquillaje, tengas maquillaje o no tengas, si tú reflejas un rostro de armonía, de paz, de tranquilidad, eso quiere decir que igualmente está eso dentro de ti. Y fíjense que hay una, allá que estamos hablando de esto, se me viene a la mente un versículo bíblico, una porción de la bíblica, solo un versículo, pero está bien bonito, y es que es en relación a esto. ¿Sí? Quisiera compartírselo ahorita que me estoy acordando. Este, déjenme meter esto, y arrimo la, la, mi Biblia para poderles leer ese versículo bíblico, ¿sale? Pues ya quedó, ya quedó aquí en orden, ya está todo metido, a cerrarle, a cerrarle, y ahí vengo. Ya regresé, pues miren, ya traje mi Biblia, acá anda mi Biblia, y bueno, este versículo bíblico se encuentra en el libro de Proverbios, acá está arriba, Proverbios, y es Proverbios 31, capítulo 31, en el versículo también 31, y dice así, fíjense cómo dice, perdón, es Proverbios 31, el capítulo, el versículo es 30, ¿ok? Dice así, engañosa es la gracia, y van a la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. ¿Qué nos, qué son esas palabras? ¿Qué nos está queriendo decir aquí el libro de Proverbios? Bueno, esto de lo que, ahorita por lo que comencé platicando, qué bueno, la hermosura, un día, amiguitas, amigos, se va a acabar, porque somos un estuche de carne, y ésta se deteriora, pero ¿sabes qué? Lo importante es lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti, el alma y el espíritu, si tú nutres tu alma y tu espíritu de cosas buenas, y principalmente, por supuesto, de Dios, tú no sabes cómo vas a florecer, de una manera muy buena, es necesario, amiguitas, amigos, que nosotros los seres humanos, la creación de Dios, busquemos el rostro y la presencia de Dios, porque esto que tenemos por fuera, paso a paso, y conforme el tiempo, evolutivamente, somos cambiantes, y vamos a cambiar, pero lo importante es lo que tengas adentro, yo me conmovía mucho, me dio de todo, me dolió, y me saqué muchísimo de onda, de una noticia que me dijo, nos compartió mi hija, al principio de la semana, me decía, mami, mira, una noticia que salió por ahí en todas las redes, de una chica que había ganado, era triunfadora, había ganado, no sé si en primer lugar, o qué, de premios de una Miss, no, de belleza, de belleza, la verdad no me acuerdo bien, creo que era de Estados Unidos la chica, no me acuerdo, pero, la cuestión aquí es, que saben qué pasó, ni sé, qué tiempo tiene, que ella ganó el premio, no sé en qué año lo ganó, no lo sé, si fue en este, o hace uno, o dos años, tres años, no lo sé, pero que ella había ganado ese premio, y ella, apenas, creo que este año, había cumplido 30 años, 30 años, 30 años, y saben, qué hizo esta chica, se lanzó, de un edificio, de 60 pisos, entonces, imagínate tú, qué iba a quedar de esa mujer, hablando físicamente, bueno, y espiritualmente también, de un edificio, de 60 pisos, y bueno, ya después, las conclusiones, y entre investigaciones, y demás, llegaron a la investigación, y la conclusión, de que, ella estaba deprimida, y entre cosas, que a veces, ya ven que van, que hacen grabaciones, o dejan cosas escritas, y demás, que ella estaba muy deprimida, porque estaba cumpliendo, 30 años, y que porque había sido, la ganadora, más grande, una de las ganadoras, más grandes, de las que habían ganado, entonces, vean, yo dije, o sea, qué terrible, qué terrible, que cuando tú no tienes, el conocimiento, de Dios en tu vida, de verdad, de verdad, que tienes un conocimiento, de Dios en tu vida, muy profundo, que vamos aquí, en este mundo de paso, y que este cuerpo, que Dios nos dio, debemos quererlo, sí, por supuesto, debemos amarlo, y cuidarlo, pero debemos de tener, una plena conciencia, que es un ciclo de la vida, que este cuerpo, va a cambiar, que no como estás, a los 14 años, 15 años, vas a estar, a los 18 o 20, y no como estás, a los 20, vas a estar, a los 30, y no como estás, a los 30, vas a estar, a los 40, y no como estás, a los 40, vas a estar, a los 50 o 60, o sea, es algo natural, de la vida, pero lo importante, y sí es importante, que te des una manita, para ti misma, antes que para los que te rodean, para ti misma, amiguita, para la mejor una salida, si no es con tu esposo, con tus amigas, con compañeras de trabajo, pero para ti misma, primero, es importante, sí, lo de afuera, pero sabes qué, que muchas de las veces, nos preocupamos poco, por lo que, lo que, lo que tenemos que cultivar, o sembrar, o que crezca dentro de nosotros, y este versículo bíblico, fíjate, qué bello está, qué importante, qué bonito, dice, engañosa es la gracia, y van a la hermosura, coma, punto y coma, la mujer que teme a Dios, esa será alabada, o sea, la palabra de Dios, nos está diciendo aquí, que, que es lo importante, lo más importante, que, tu bus, que, que todo tu ser, tu espíritu, tu alma, aún este cuerpo físico, busque tu carne misma, busque al, al eterno, al creador, al Dios de todas las cosas, al que hizo los cielos y la tierra, y que te creo a ti, me creo a mí, que creo a tu familia, eso es lo más importante, ¿por qué? porque el eterno, que nos formó y nos hizo, sabe la, sabía, y sabe la condición, de la que fuimos formados, que no somos nada, que somos polvo, que esto es, es pasajero, esta vida es pasajera, que tienes que, amar, con quien está alrededor de ti, tienes que, cultivar cosas buenas, dice la palabra de Dios, todo lo que siembras, eso vas a cosechar, tienes que sembrar amor, tienes que dejar cosas buenas, en los demás, pero siempre, también para ti misma, para ti misma, si, clamar más, la presencia, del eterno Dios, de su Espíritu Santo, de su Hijo Jesús, porque, este versículo, llevando a esto, de la arreglada, y la manita de gato, y todo, llevando a esto, nos damos cuenta, que este versículo, y la palabra de Dios, y Dios nos dice, que es engañosa, engañosa es la gracia, y van a la hermosura, o sea, eso es, algo pasajero, eso es de paso, y es engañoso, porque muchas veces, podemos ver, una mujer, o una chica, una persona, muy bonita, muy bonita, hermosa, por fuera, y tú la ves, y dices, que guapa está, que bonita, muchas de las veces, nos ha pasado, a mí y a mi familia, estamos afuera, y vamos en la calle, vemos, a lo mejor, alguien que es agraciado, decimos, que bonita chica, que guapa, que hermosa, y empieza, ¿saben qué? les voy a decir algo, empieza tal vez, a abrir su boca, expresarse, y dices, guau, y decimos, mejor esté, como luego dicen calladita, se ve más bonita, ¿verdad? Porque, ¿de qué te vale, amiguita, amigos, de que esté muy bonita, por fuera? Sí, dice la palabra del Señor, que de la abundancia, de tu boca, es lo que hay adentro de ti, ¿sí me explicó? ¿ves? Entonces, ¿qué tan importante es? Y ya para terminar, ya para terminar, quisiera compartirles, ese mismo versículo, que les de ahí, el mismito, pero en la Biblia, se llama, de lenguaje actual, ¿por qué el lenguaje actual? Porque, es lo mismo, pero traducido, en un, precisamente, como dice el hombre, traducido en un lenguaje, más actual, y que sea más entendible, y ahorita, pues tú vas a ver, que si cambian algunas palabras, como, engañosas la gracia, y van a la hermosura, esa parte, te lo voy a leer primero, y es esta de mis hijas, vean, ya esta tiene aquí cinta, porque bueno, si le han, si le, le han dado, y no puedo decir nada más que le han dado, sino le hemos dado, todos, 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 porque leemos aquí, en la, en la normal, también tienen ellas más de las otras, de esta de la Reina Valera, y bueno, lo leemos acá, y vemos la traducción, y pues me encanta, déjenme, buscar aquí, proverbios, pero, ustedes, que opinan, igual, yo estoy muy contenta, porque, hay más suscriptores, en este canal, y estoy feliz, pero, ¿saben qué? que casi no me comentan nada, no me dicen nada, cuando ven este video, este, platíquenme, escríbanme algo, para ustedes, que es importante, también la belleza de adentro, del alma y del espíritu, ustedes, ¿qué opinan? Compártanme algo, porfa, ¿qué opinan? Miren, igual, la misma, en Proverbios 30, en Proverbios 31, pero en el 30, ¿ok? Dice así, la hermosura, es engañosa, la belleza, es una ilusión, solo merece alabanza, la mujer, que obedece a Dios, vea que, que importante, ¿cómo Dios nos ve, amiguitas, desde su trono? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Para el que es más importante? ¿Tu belleza, de afuera, del exterior, o tu belleza interior? Con este versículo, los dejo, lo leo por último, en las dos versiones, Reina Valera, engañosa es la gracia, Ivana la hermosura, la mujer que teme, a Dios, esa será alabada, acá en lenguaje actual, la hermosura, es engañosa, la belleza, es una ilusión, solo merece alabanza, la mujer, que obedece a Dios, ¿tú qué opinas, amiguita, amigos, que, que, que nos ven ahí, en estos videos, yo solo les digo, como siempre les digo a mis hijas, en todo este trayecto, en toda esta trayectoria, de su educación, les he dicho, hija, las personas reflejan, lo que hay adentro de ellas, con sus acciones, con sus comportamientos, ustedes, ahí medítenlo, analícenlo, y bueno, si me pudieran comentar, me encantaría, si me pudieran platicar, este, poner algún comentario, pequeño, grande, como ustedes quieran, les agradecería mucho, y aquí despido este video, Dios les bendiga grandemente, es un placer para mí, es un honor poder estar, este, compartiendo video con ustedes, haciendo contenido para ustedes, de verdad, me, 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 me agrada, estoy feliz, de verdad, muchísimas gracias, por estarse, ahí en mi canal, por suscribirse, gracias por compartir los videos, gracias por darle a esa campanita, gracias por darme dedito, gracias por los comentarios, gracias, gracias, amiguitas, amiguitos, Dios les bendiga en grande manera, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, bendiciones, bye bye,